Pero la realidad, nuestros tres héroes deben entender el significado del credo de los mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Estudiantes de grado décimo, tengan todos un excelente día. Vamos a explicar el día de hoy el quinto capítulo de nuestra obra política para Amador de Fernando Sabater. Escuchábamos anteriormente la célebre frase de todos para uno y uno para todos, el famoso juramento de unión y auxilio mutuo que implementaban los tres mosqueteros. Vamos entonces a hablar de lo que nos explica Sabater en nuestro quinto capítulo, donde menciona el remoto invento griego. Como él lo llama, las formas políticas siguieron evolucionando y cambiaron directamente a Europa. Menciona que los romanos fueron los que aportaron el derecho, lo cual fue la más importante modificación de la comunidad humana desde los inicios de la democracia, otorgada directamente por los griegos. Nos muestra que los griegos fueron democráticos e igualitarios, pero solo dentro de su misma comunidad, dentro de su misma polis, como lo dice la página 61. A diferencia de los romanos, los cuales a medida que avanzaban sus conquistas, también transmitían sus derechos, los cuales eran universales, en otras palabras, para todo el mundo conocido. También nos muestra la rivalidad, pero a la vez la oculta complicidad entre el Estado y el individuo. Muestran también allí cómo es indispensable el uno para el otro. Sin Estado no hay individuo y sin individuo no hay Estado. Pero a pesar de esto, se muestran como interminables enemigos que se repudian entre sí. En los primeros grupos humanos la importancia yace directamente en la comunidad y los individuos no tenían valor, sino como conjunto. Con el paso del tiempo, a medida de que las sociedades evolucionan, aparecieron las posibilidades de resaltar como persona, por lo que se debilita directamente la comunidad y nos separa cada vez de la igualdad. Como ejemplo de estos cambios, el autor recurre a una comparación, la cual dice, y es mencionada, digámoslo así, con dos interrogantes. ¿Por qué cambiar alguna vez algo? Y quizá la remonta para la época actual. ¿Por qué no cambiar a cada momento un todo? Nos muestra su punto de vista apoyando al individuo y diciendo que el Estado es para el individuo y no al contrario. Que de éste se constituye la auténtica realidad humana de la cual proviene el Estado y las demás instituciones. También nos habla de que es mejor traicionar a un grupo o institución antes que traicionarse a uno mismo. Para los hombres quizás es normal vivir en una sociedad, pero no como concebimos directamente ésta. Quizás sus leyes, sus instituciones, sus creencias, sus ideologías, sus formas de pensar, etc. Hay muchas formas de ser hombre y todas ellas igual de el pensamiento humano. Pero esto es algo difícil de aceptar para la mayoría. La forma más humana es desarrollando precisamente algo que quizás pocos tienen y es la razón, la invención, la evolución, la innovación quizás de buscar nuevas estrategias y mejores soluciones para viejos problemas. No encerrarse en antiguas creencias o costumbres, ya que al final la importancia no es pertenecer a una nación, a una cultura o religión, sino que la importancia está en nuestra pertenencia, es decir, en nuestra raza humana. Pero también dice Sabater que existen fanatismos que se oponen a estos pensamientos y tratan de alejarse de los demás hombres por sus diferencias, como lo mencionamos anteriormente. La peor de estas abominaciones colectivas es sin dudas el racismo. Y nos cuenta que lo más terrible del racismo es que no existe en reconciliación con el otro, con el diferente. Porque uno puede educarse mejor, cambiar sus costumbres, sus ideas, su religión, pero nadie puede cambiar su herencia genética. La mayoría de la gente no es racista. Él menciona que lo encamina o lo enfoca precisamente en algo que se llama la xenofobia. Eso significa que detestan a los extranjeros, se sienten inseguros porque hablan en otra lengua, o tienen otras costumbres. Dice que los extranjeros que más nos molestan son aquellos que quizás de pronto son pobres. En cambio, quizás los turistas que vienen con un buen dinero son aceptados sin racismo, sin xenofobia, y llegan a ser rodeados quizás de envidiosa, pero admiración. Una de las más comunes formas, pero menos peligrosas, de este fanatismo es el nacionalismo. La gente ya no se representa por un rey, sino por una nación, un pueblo, una patria, y para eso aprovechan los apegos de la familia o quizás lugares de nacimiento. El nacionalismo consiste en tener un afán desmedido, aquello que es nuestro, rechazando todo aquello que no lo es. Necesita sentirse amenazado por enemigos exteriores para poder andar. En un estado solo tendría cabida un pueblo. El fanatismo nacionalista solo sirve para endiosar directamente a los países más poderosos. Recuerden que las cosas han cambiado desde la antigua Grecia. La participación del pueblo en Grecia era obligatoria, mientras en la actualidad es voluntaria. Ante todo, podía ser un punto de vista a favor. Pues ahora deben ser elegidos representantes, intentan quizás hablar por nosotros. Anteriormente la política era un hecho sublime y majestuoso, mientras que ahora es de poca importancia, honrando quizás a la corrupción en donde prevalecen los caprichos individuales. Como conclusión, nos deja este quinto capítulo que el objetivo de participar en la vida política es proponerse encontrar quizás un mayor equilibrio posible a esta sociedad. La sociedad tiene que proponerse hacer lo más social que pueda. Hay que reivindicar los intereses de la sociedad y buscar quizás el bien común. Gracias por ver el video.